Revuelo sobre el Tesla CiberTrack durante los últimos días y hoy dos confirmaciones de noticias muy relevantes sobre el Tesla CiberTrack. Sí, hoy hemos sabido que después de tantos rumores que lleva un par de semanas los rumores en marcha de si se iba a comercializar o no el Tesla CiberTrack en China, tenemos una confirmación oficial por parte de Tesla y un segundo rumor suficientemente gordo como para contarlo en el día de hoy. ¿Cuál es la confirmación? Primero, el propio Lomas dijo que era complicado pasar las homologaciones en China para este tipo de coche y que era un mercado que aunque podría tener buena cabida el Tesla CiberTrack no estaban seguros de si iba a encajar. Que en Europa ya sabemos que no encajaría bien por el tema de las normas europeas de protección a los peatones, algo que en China les preocupa bastante menos. De hecho, se venden mastodontes como el U8, por ejemplo, los Tank, los Grigual Motors, son coches gigantescos y que se venden muy bien en China. O los Jabal también son auténticos tanques y que por lo tanto podría ser un mercado compensado como el de Estados Unidos para un coche de estas características. Pero lo que sí que sabemos es que el propio Lomas hace un par de días dijo que, aunque no se tenían claro si iban a poder comercializar el Tesla CiberTrack en China, el Tesla CiberTrack va a tener un tour en China. Sí, no hay todavía una fecha segura, pero en las próximas semanas y en principio va a haber un tour del Tesla CiberTrack por China que acabará el día 31 de marzo. Vale, todavía no especifica otras ciudades, pero el día 31 de marzo a las 6 pm hay un evento en Beijing donde se contarán todas y cada una del repaso de ese viaje y se podrá ver específicamente en la capital de China el día 31 de marzo a las 6 pm 18.00. En principio el coche llegaría casi ya, aquí ponía el día 17 que era ayer, pero parece ser que llegaría durante la semana que viene, un modelo que va a circular por las carreteras chinas con una licencia especial y que por lo tanto el coche se va a enseñar. Dependiendo mucho de eso, lo que decida Tesla o no hacer sobre la comercialización yo creo que posiblemente sí. También dependerá de lo que las autoridades chinas le digan a Tesla, oye, si pasa o no homologaciones. De hecho posiblemente también durante este tour aprovechen para que el MIT, el Ministerio de Información, Tecnología y Transporte en China, se dedique a revisar el coche y ver en detalle qué posibilidades tiene este coche de sobrevivir ante este tipo de pruebas tan complicadas. Lo cierto es que el coche va a estar en formato display, según el propio Elon Musk, y que hasta el 31 de marzo va a estar de ciudad en ciudad siendo enseñado en las tiendas de Tesla. Objetivo, atraer más clientes a las tiendas de Tesla, picar ventas y si de verdad hay mucho interés por el Tesla Cybertruck, poder comercializarlo durante los próximos meses. También es cierto una cosa, a día de hoy no hay suficiente producción del Tesla Cybertruck que hasta hace un par de días solo se vendía y entregaba o a cuatro amigos famosos de los más o a empleados de Tesla. No se han entregado prácticamente unidades a los primeros reservistas que hicieron la reserva del coche y hasta hace un par de días no se empezó a abrir la mano. Pero claro, como parece que hay interés y como parece además que es un coche que le gustaría a Tesla mucho poder contar con él, pues en China, pues oye, dejan la puerta abierta. Por lo menos van a enseñarlo antes en China que en Europa, lo cual ya nos demuestra que para Europa la cosa, si para China puede estar complicada, para Europa está completamente a día de hoy fuera de mercado y haría que este Tesla Cybertruck en el formato actual con lo peligroso que es, es un vehículo que en el sentido de homologaciones sería imposible. De hecho, en las últimas semanas también se han hecho pruebas, por ejemplo, de poner una zanahoria que es más duro que un dedo en el manetero delantero, en el frank y no frena. O sea, directamente corta el trozo. Si eso fuera un dedo, cortaría carne, sin ningún tipo de duda, o cortaría huesos o amputaría por completo. Y sería un problema bastante serio para Tesla y para su imagen. Así que eso va a ser difícil que sea homólogo para Europa, pero parece que en China empieza a haber movimientos. Como dice la prensa china, hay que pensar que tenemos modelos como el Radar 6, que se presentó en noviembre. Tenemos modelos de Grigual Motors, Saig también tiene modelos propios, Jack también tiene modelos propios, Beide también tiene modelos propios de SUVs gigantes o de pickups. Vamos, por lo tanto, es que sí que hay bastante interés en que pueda enseñarse y que pueda abonderse este coche, porque aunque pensemos en las ciudades de China como grandes masas, hay mucha parte de China o mucha población de China que no vive en las grandes ciudades y que sigue interesada en este tipo de coches de pickups, de campo, de 4x4 y con prestaciones para salir al campo. Así que su debut próximos días ya en China, lo veremos en las tiendas y habrá bastante revuelo porque se van a llenar las tiendas y luego la competencia tendrá que hacer algo para volver a atraer clientes, se van a llenar las tiendas y por lo tanto tenemos un panorama muy curioso en el que está la Cibertrack, sí que va a China, pero no viene a Europa. La duda para otros amigos es, ¿creéis que en algún momento Tesla va a intentar dar ese salto también al mercado europeo con el Cibertrack o no? Bueno, os leo. El otro día no cargué en un Thunder en Bilbao, lo enchufé. Un día no cargué y me hicieron una suscripción. He tenido que cancelar la tarjeta del banco, ¿será que el código...? ¡Ah! ¿En serio? ¿JP? ¿En Bilbao? ¿Y la suscripción...? ¿Lo hablaste con la gente de Thunder? ¿Les enviaste toda la información? Que es que... es que hay mucho cabrón suelto. Hay mucho cabrón suelto. El Gachaparró, ahí tienes razón. Si no estoy mal, las financiaciones más bajas en los coches antaño me parece que eran carros de lujo. Obvio, por los márgenes altos. Buenas noches. A ver la noticia de que el Zyker X monte... No se sabe nada todavía. SuperSyspa, muy buenas. Hoy veré pronto. Cristóbal Pérez, muy buenas. Rubén Moreno, ¿qué tal? Igual es por si gusta que lo hagan también en China y se fabrique más. Puede ser. Ahí si supiésemos la verdad de CiberTrak. Creo que es una apuesta irrenunciable de más. Y creo que bien va a vender a pérdidas o a margen cero. Ya lo veremos. Los primeros clientes que están probando el coche están reportando unos problemas muy serios de autonomía. Se están quejando muy mucho de la autonomía que tiene el Tesla CiberTrak. Y ya no te digo en invierno. Te digo también en sitios con climas más templados. Se están quejando muy mucho los clientes. Así que ya veremos. José Antonio Molina, muy buenas. Pero de hecho lo que dice Fernando no debería ser así. El Tesla CiberTrak debería dar beneficios porque en principio Elon Musk dijo claramente que este coche se retrasó tanto hasta que tuvieran la capacidad de producirlo sin perder dinero. No debería perder dinero a día de hoy. No debería. Pero bueno.